Bienvenido a Conversaciones Rockeras, aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Hoy vamos a tener un programa dedicado al rock en el cine. O cine de rock, como tú quieras llamarle. Y para ello hemos invitado a Paula Peguicer, una amiga de hace mucho tiempo, que le había pedido que hiciéramos este programa. Paula es obviamente fanática del rock, sabe mucho de cine, tiene algunos estudios relativos al cine, y en su momento también fue asesora legal de la Cineteca Nacional. Y el día de hoy tenemos la presencia de Paula Peguicer en el programa, y le doy la bienvenida, las gracias. Te agradezco la disponibilidad para esta entrevista, Paula. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Armando. Es un placer para mí también. Saludos al auditorio. Bueno, lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿cómo te jala el cine? ¿Por qué el cine? ¿Cuál es la relación entre el rock y el cine? ¿Y cómo es que tú conectas con esos dos mundos paralelos? Bueno, pues, desde muy temprana edad, casi ni siquiera recuerdo, casi desde que empecé a tener conciencia, el rock y el cine estuvieron presentes en mi vida. Mis padres son cinéfilos de hueso colorado. Mi mamá, en especial, es una experta en cine mexicano. Mi padre es un experto en cine norteamericano, en cine europeo. Y ambos son hijos de los sesentas. Entonces, a ellos les tocó vivir el nacimiento del rock. Ellos lo abrazaron desde el primer momento. Eran fanáticos. Entonces, en mi casa siempre se escuchó rock. Por supuesto que en un altar estaban los Beatles, pero escuchaban a mis padres de todo. Escuchaban desde Rockabilly, desde Woody Guthrie. Escuchaban a Bill Haley, escuchaban a los Everly Brothers, a los Rolling Stones, a los Doors. Escucharon de todo. Y después empecé yo a conocer un poco más. El hermano de mi padre tuvo una banda de rock que, entiendo, fue muy famosa en los sesentas. The Factory se llamaba. Y, de hecho, es la banda que abrió el concierto de los Doors en el famoso fórum. Entonces, mi tío salió en algunas películas, grabó algunos discos. En algún momento, el propio aplauso fue vocalista de su banda. Entonces, para mí era como muy común escuchar rock en casa. Mi tío viajaba mucho por cuestiones de trabajo. Y él me acercaba a discos que en aquella época, los lejanos años 80, pues no se vendían en México ni de chiste. Y en alguna ocasión, recuerdo perfectamente que fue en 1984, me trajo una enciclopedia del rock. Era un compendio más o menos desde el año 55 hasta ese momento, hasta 1984. Y con esa enciclopedia del rock, empecé a conocer lo que hacían muchos grupos que aquí en México no era cotidiano escucharlos. Por ejemplo, a Kim Crimson. Por ejemplo, la Velvet Underground. Entonces, empecé a pedirle a mi tío que me acercara a discos de esas bandas. Y así conocí un poco más del rock. Me metí mucho en el asunto progresivo, en el art rock. Me metí en el glam rock. Y mi afición continuó. Y el cine, pues de las primeras películas que recuerdo haber visto, son las películas de vaqueros. Porque mi papá es un devoto de las películas de vaqueros de John Ford. Entonces, yo creo que las vi casi todas. Y cuando llegué a cierta edad, con mucha pedantería, empecé a pensar que el cine de John Ford era cine para personas que no sabían mucho de cine. Y que solamente les gustaban las historietitas de vaqueros. Cuando entré a la maestría en estudios cinematográficos, me tocó, en uno de los trabajos escolares, hacerlo sobre John Ford. Y yo decía, pan conmigo. Me sé todas las películas. Tengo tres o cuatro cosas que decir sobre John Ford. Pero como soy un poco ñoña y soy muy estudiosa, me metí a estudiar a John Ford. Y quedé perdidamente enamorada. Todas las aportaciones que hizo John Ford al cine, la cámara oscura que después se atribuyó a los expresionistas, John Ford empezó a desarrollarla desde 1915. Y bueno, ahí confirmé que lo que yo había aprendido en casa sobre cine había sido una base enorme. Que mi papá era verdaderamente un experto en cine al haberme acercado a John Ford. Entonces, bueno, el cine y el rock son parte de mi vida. Están en mi ADN. Están en mi inconsciente. Si voy, por ejemplo, a alguna fiesta de personas de cierta edad, digamos 70, 72 años, y empiezan a sonar los acordes de cualquier canción de los años 60, o de cualquier canción de los años 50, me las sé todas. Las empiezo a tararear y las empiezo a cantar. Viven conmigo. Oye, entonces, qué increíble. En tu casa creces viendo a Woody Allen y escuchando a Lou Reed, que para ti es tu gran ídolo, ¿no? Claro. Sí, Lou Reed es mi rockero favorito, digamos. Como personaje y su música. Sus letras me fascinan. Lou Reed era un enamorado de la literatura como yo. Y he encontrado que a él le gustan muchos de los textos literarios que a mí me apasionan. Él los lleva con mucha maestría a canciones. Yo nada más las canto y nada más las escucho. No tengo ese talento para la composición que tenía él. Y a Lou Reed, precisamente, a la Velvet Underground, la conocí a través de esta enciclopedia que les cuento. De hecho, fue uno de los primeros discos que me trajo mi tío, el disco del plátano. Aquel disco icónico que produce Andy Warhol y del que hace la portada Andy Warhol. Ese disco en el que aparece Nico. Entonces, empecé a investigar más sobre Velvet Underground mi afición por el arte, pues, también ha estado presente toda la vida. Empecé a investigar sobre Andy Warhol y su factory, su fábrica de creación de arte. Ese espacio maravilloso en Nueva York en el que a un tiempo, en un mismo momento, un pintor, un cineasta, un cantante, empezaban a crear bajo el mismo estímulo. A veces eran estímulos alucinógenos, claro. En otro momento eran estímulos eróticos, en otro momento eran los estímulos de las palabras. Patty Smith estuvo ahí muchas veces recitando, componiendo, creando. Entonces, ese entorno mágico en el que se desarrolla la Velvet Underground, en el que empieza a devorar la escena, Lou Reed, me gusta muchísimo. Hay una ópera, una ópera que se llama Lulú, de Alban Berg, una ópera inconclusa, expresionista, de los años 30's, que se ve que a Lou Reed también le encantaba. Y Lou Reed compuso sobre ella algunos temas que grabó con Metallica, un disco que se llama precisamente así, Lulú, y fue un disco no muy comprendido. A mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho por qué es Lou Reed, por qué es Lulú, por la referencia y porque encuentro muchas apropiaciones muy interesantes que hace sobre todo Lou Reed, de la ópera, de la literatura, porque Lulú es una novela que se convierte también en obra de teatro de principios del siglo XX. Y es un elogio a ese feminismo de finales del siglo XIX que después dominó gran parte del siglo XX. Es la reivindicación de los derechos de la mujer. Lulú es todo eso. Entonces, Bede Kind, el autor de Lulú, lo plasma, a pesar de ser un hombre, entiende perfectamente esa transición por la que estaban atravesando las mujeres que empezaban a exigir el voto, que empezaban a exigir libertades, igualdad en condiciones laborales, igualdad en acceso a los medios de producción. Y crea este personaje femenino que después se convierte en una película de pubs y que hasta la fecha es uno de los íconos feministas. Entonces, cómo no me iba a gustar esa historia y me fascinó que a mi gran ídolo, a Lou Reed, también le gustara y que él se apropiara de ella. Oye, Pau, qué interesante lo que me estás diciendo. Yo alguna vez había mencionado que Lulú era de los peores discos de Metallica y prácticamente me mataste con ese comentario. Pero yo desconocía todo lo que hay de contexto que me estás platicando en este momento. Pues mira, si recuerdas la portada del disco, es una cabeza de estas que utilizan como para colocar pelucas, con un corte bob. Esa imagen está muy asociada a la película de los años 20, es una película muda, que dirige Papps en cine alemán. Esa pertenece a la tendencia expresionista del cine. A esa tendencia expresionista o esa variante expresionista que se llamaba nueva objetivización. No es Sachlichkeit. Entonces, a partir de esta tendencia del expresionismo, lo que quería decir Papps, apropiándose primero de la novela de Bedeckind, era en este momento de crisis, de crisis política, de crisis económica, de crisis de valores, que eran los años 20, la República de Weimar en Alemania, de 1919 a 1933, que estaba ya en momentos muy endebles, las mujeres habían conquistado muchos espacios. Y la caída de esa república, la llegada del nazismo, se los iba a arrebatar. Entonces, lo que plasma Papps en esa película es a esa nueva mujer que estaba luchando contra todo por hacerse de una voz y por hacerse de un espacio. Y la representa con un peinado, con un cabello corto, porque la mujer había dicho, yo ya no voy a ser un animal de cabellos largos y de ideas cortas. Yo soy una persona y ejerzo mis derechos. Entonces, ese peinadito Bob se quedó grabado en la memoria de la cultura de masas, en la memoria popular, a través de esa actriz que la interpretó, Louise Brooks. Entonces, con todo el tino, con toda la precisión, Lou Reed dijo, la portada de mi disco tiene que ser esa. Yo no sé si los amigos de Metallica comprendieron todo el significado, todo el simbolismo, todo lo que entrañaba y lo que Lou Reed veía en esa imagen, pero ellos aceptaron. Entonces, Lou Reed la impuso y la impuso con una estética, con una icónica muy de los años 2000, muy del siglo XXI, los colores estridentes, la boca así como si se hubiera sacudido el maquillaje. Entonces, todo eso para mí significó muchísimo. Claro, y qué gran explicación nos estás dando porque pues no sé cuánto tiempo con posterioridad murió Lou Reed a que se publicara ese disco de Lulú. Cinco años después. Perfecto. Oye, pero por ejemplo, regresando a los ochentas en México, si bien es cierto que era muy difícil conseguir discos y batallábamos, no me imagino lo que sería para ti conseguir películas o tal vez si vas cada fin de semana a la Cineteca Nacional o a los pequeños videoclubes para poder conseguir películas, ¿cómo le hacías en esos años? Pues mira, en aquella época yo tenía un novio que tenía la fortuna de tener antena parabólica en su casa, que para mí era un lujo. Entonces, a través de la antena parabólica accedí a muchas películas que nunca llegaron a México y también ir a la Cineteca Nacional era una de mis excursiones favoritas. Mi hermano es seis años y medio más chico que yo, entonces, mi hermano tenía ocho, nueve años el pobre y quería salir conmigo. Entonces, yo me lo llevaba y al pobre lo metí a ver cada película, nunca reclamaba. Nos íbamos a la Cineteca, vimos todo tipo de películas de todas las épocas y muchas eran no aptas para niños, pero como ya me conocían en la taquilla, me dejaban entrar con mi hermanito y mi pobre hermanito se chutaba a tres horas de Tarkovsky, por ejemplo, o se chutaba a Greenaway, o se chutaba a Cabrismaki y lo más que me decía el pobre es no lo entendí mucho, pero jamás se quejó, jamás me dijo ya me aburrí, a qué hora termina esta monserga, vámonos, y al final se conformaba con que nos fuéramos a comer una hamburguesa al Burger King que estaba ahí en, no, era el Burger Boy, no era el Burger King, fíjate, me adelanté en el tiempo, no quería revelar mi edad, íbamos al Burger Boy que todavía existía en Coyoacán y con eso lo compensaba al pobre, entonces esas eran nuestras excursiones, debo decir que no desarrollé en él mucho el gusto por el cine de autor, pero sí desarrollé en él el gusto por el rock, a la fecha le encanta. Oye, ¿y cuál es la primera película que tú viste de rock que te impresionó, que te marcó? La primera película que vi, fíjate que la primera película que vi no era, no era propiamente de rock, pero sí era con una estrella a la que en la época del rock se le dio mucho foro porque era un personaje verdaderamente talentoso, era un muchacho que venía de un extracto muy humilde, un muchacho que había nacido con muchas enfermedades, que fue un niño al que ya no contaban, siempre pensaban que no iba a llegar a los 12 años y logró no solamente llegar a edad madura, sino que creó una carrera en el cine muy importante, era Bobby Darin, entonces la primera película que recuerdo de rock que vi era una película de los años 60's justo con Bobby Darin, con Sandra Dee que era la chica de al lado, The Girl Next Door, con el guapísimo de Rock Hudson y con Gina Lolo Brigida. En esa película que se llama Tuya en Septiembre, toda la banda sonora la hace Bobby Darin y canta una canción entre un rock muy suavecito y más twist que se llama Multiplication, Multiplicación y era una canción muy picarona para la época porque era una canción que hablaba de cómo las abejas se multiplican, cómo los conejos se multiplican y cómo los seres humanos se multiplican, entonces era eroticona. La primera película que yo recuerdo que se hizo sobre el rock que no la vi como primera película, la vi después de Tuya en Septiembre es una que se llama Blackbird Jungle, aquí en México le pusieron la semilla de la maldad, de esos títulos súper exagerados que ponía, entonces esta película tenía como trasfondo una historia que después hemos visto repetida muchas veces, un profesor con mucha ética, con principios cimentados que llega a una escuela de puros niños problema y en esa escuela de niños problema pues él se da a la tarea de tratar de enderezarlos, un poco lo que después hizo Sidney Poitier al maestro con cariño, ¿se acuerdan? esa película famosa de los años 60's y esta película de Blackbird Jungle, la primera escena es del año 55 y la primera escena es Bill Haley y los cometas tocando rock alrededor del reloj, entonces eso era eso era asombroso, era inesperado, era sorprendente, la gente del público en el mundo se quedó impactado con esa película por la temática y por la forma en la que iniciaba con una canción de rock y un rock tan tan lleno de energía como es el rock alrededor del reloj, aquí en México cuenta la leyenda que la película duró en proyección un par de semanas porque sobre todo los jóvenes enloquecidos arrancaban las butacas del cine se ponían como locos y en aquella película el rock pues era el culpable de las malas conciencias de los jóvenes el rock era la semilla de la maldad entonces la primera vez que pude ver esta película que la pasaban más o menos seguido en el canal 4 me llamó muchísimo la atención que se criminalizara el rock se pensara que el rock era nocivo y que el rock podía causar la pérdida de la moral la pérdida de los valores y bueno mis padres me contaban historias de terror de amigos suyos que llegaban a sus casas con un disco de Elvis Presley por ejemplo o un disco de Los Vidos y los papás se los rompían mi abuelo nunca fue así de hecho mi abuelo fue el primero que compró un disco de Los Vidos y lo llevó a su casa asombrado por lo que creaban esos muchachos para que sus hijos lo escucharan mi abuelo era maravilloso ya en alguna otra ocasión les hablaré de él oye y este las primeras películas de rock que yo recuerdo normalmente eran en base a las giras de los grupos o documentales de conciertos no sé si tú recuerdes algunas de esa clase si en alguna ocasión comentábamos que hay un documental que a mí me gusta muchísimo es precisamente el documental que se hace sobre Woodstock es un documental que consta de varias partes y hace algunos años lo vendieron hicieron un buen condensado entonces ese documental que además ha sido premiado internacionalmente tiene una una importante connotación histórica y una importante connotación antropológica y sociológica porque es la primera vez que se le da foro a manera de documental a manera de cine a un evento de rock y de amplia cohesión social como fue el festival de Woodstock entonces bueno ahí aparece una de mis bandas favoritas también que es Jefferson Airplane que después con el tiempo fue mutando Jefferson Starship y después Starship y bueno cosas un poco más comerciales y extrañas pero en aquel momento lo que yo quería ver ahí era a Jefferson Airplane quería ver a Janis Joplin y cuando pude ver ese documental que la primera vez que lo vi fue en los años ochentas justo a través de la antena parabólica me dio un ataque de nostalgia fingida me sentí como en aquella época yo no había nacido todavía entonces pero me hubiera encantado estar en el festival de Woodstock y aquí en México tenemos un buen documental entre ficción y documental que se llama ¿Cómo ves? con Blanca Guerra entonces en esa ficción documental se habla del rock y de lo que significó para los mexicanos conocer aquel mundo aquel universo de música fundamentalmente en inglés con ritmos distintos a nuestros boleros tradicionales distintos a la música que se escuchaba en la radio de Pedro Infante de Lucha Villa de Lucha Reyes pero el público mexicano lo entendió perfectamente y bueno no solo lo entendió perfectamente sino que empezó a hacerlo primero a través de covers a partir de covers de las canciones famosas de los Everly Brothers o de Polanka y después empezaron a componer sus propias canciones a finales de los años 60 y a crear hasta mezclas ¿no? y hasta mezclas étnicas bien interesantes como el punk sotzil o como el rock pesado huichol que en el mundo entero han causado sensación entonces me gustan me gustan mucho ese tipo de documentales me gusta también esta película que hace Cameron Crowe sobre un viaje de un joven que quiere ser cronista de rock y que de repente tiene la fortuna como que se saca la lotería y empieza a poder seguir a bandas uff almost famous es sensacional de las mejores películas que se han hecho y te hace soñar además porque ¿quién no imaginó alguna vez tener la fortuna de cubrir un concierto de rock o una gira de rock ¿no? ¿qué mujer no soñó con ser de repente una groupie? esa película fue inspiración para hacer este canal ah qué padre oye pero lo que me gusta de almost famous es que está muy bien recreada en los estentas el vestuario sí no conozco mucho del reparto pero tú platícame un poco de los actores que salen ahí pues mira el personaje principal se lo lleva no solo de coronista sino la chica que se convierte en su objeto del deseo Penny Penny Lane se hacía llamar la muchacha al final de la película se sabe el nombre y a mí lo que me gusta mucho de esta película es que ese personaje que hace Kate Hudson el de Penny Lane es mucho más allá de una groupie es ese tipo de de inspiración ese tipo de ilusión que necesitaban los rockeros que anima que que emociona que conmueve a los rockeros que son creadores que son artistas y que tienen la facilidad de llevarse consigo entonces Penny Lane acompañando a estos rockeros no solamente les bueno les hacía la vida amena porque además era compañera sexual de de líder de la banda sino que además les permite tener el contacto con el público y tener el pulso de lo que la gente va queriendo escuchar y lo que la gente va queriendo ver entonces el personaje del chavito del del jovencito que empieza a escribir y que se enamora perdidamente también de esta muchacha encuentra en ella su inspiración entonces lo que te dice esta película es que el rock tiene un componente enorme de energía tiene un componente enorme de rebeldía tiene un componente enorme de oposición al estatus al régimen a la imposición de la sociedad pero también tiene un componente enorme de ilusión todo en torno a esta muchacha es un misterio empezando por su nombre y por su historia no se sabe cuántos años tiene ella empieza diciendo que tiene 18 casi 19 al final yo que te enteras que tiene apenas 16 después te enteras que no se llama Penny Lane después te enteras que no es de donde dice que era te enteras que todo en su vida es una creación como lo es el rock en muchos de los aspectos el rock es una ilusión es un algo bueno Lou Reed decía que el rock nos salva el rock nos hace vivir nos hace soñar nos hace crear y nos hace trascender entonces esta película que se llama casi famosos pues justo en eso se queda la banda principal al final no logra todo el éxito va desintegrándose los vicios las pasiones la desesperación por sobresalir de todos los integrantes hace que naufrague se autosotea la banda queda en el universo infinito de los casi famosos como muchísimas bandas de esas que lograron un solo hit one hit wonder hasta esas que se colaron alguna gira importante detrás de Jimi Hendrix y se disolvieron en el camino entonces es una alegoría de todo esto es un homenaje a todas esas pequeñas bandas que pudieron haber llegado muy lejos pero que sus defectos personales sus problemas no las dejaron se autosabotearon se mataron desaparecieron y también es un homenaje a todos aquellos que a través de su pluma han logrado que muchas de las bandas sean vistas y sean escuchadas y a todos aquellos que se han convertido en la inspiración de diferentes bandas hay otra película que me gusta mucho y que va un poco también en ese en ese tenor que se llama Leto es una película rusa reciente de 2018 de Kyl Serebrinkov que es un es un director ruso que hace unas cosas maravillosas fundamentalmente con mucho sentido social es un crítico muy agudo no solo del régimen actual ruso sino de lo que fue la Unión Soviética entonces esta película que se llama Leto cuenta la historia de un rockero un personaje que se ha convertido también en un ícono de la cultura de masas y de la cultura underground Víctor Soy Víctor Soy era un un cantante y compositor mitad ruso mitad coreano que en los años ochentas empieza a crear un sistema de contracultura basado en el rock y pugna por la apertura de un de un bodegón una especie de hoyo funky en la Unión Soviética en el que empieza a cantar rock y empieza a cantar covers de los estudios de David Bowie de Velvet Underground y empieza después a escribir sus canciones cantaba los covers en los idiomas originales en inglés y luego hacia covers en ruso y de ahí empieza a crear con su banda que se llamaba Kino como cine como cine en alemán Kino canciones que hasta la fecha son emblemas para la juventud actual estamos hablando de 40 años de distancia y la juventud actual la sigue sintiendo como suya ahí en Leningrado en San Petersburgo hay una pared toda grafiteada con un graffiti que hizo Víctor Soy porque Víctor Soy también era pintor y que se ha restaurado cientos de veces y es un espacio de peregrinación bueno ya para rockeros de todo el mundo fundamentalmente alemanes que lo entendieron muy bien entendieron perfectamente la onda de Kino y la onda de Víctor Soy y un espacio de reflexión también cuando se arman protestas estudiantiles o juveniles arrancan desde ese muro desde el muro de Kino y esta película Leto recrea la manera en la que incursiona Víctor Soy en el rock como crea su club underground como empieza sus primeros discos su relación con la mujer de su vida con su gran amor y todos sus demonios Víctor Soy pues como muchos de los rockeros también está un poco perdido entre las drogas y el sexo y eso lo plasma la película tiene una estética que a mí me fascina una estética que combina el ritmo del rock la historia se cuenta con el ritmo del rock con el ritmo de las canciones que estamos escuchando y tiene muchas imágenes como de video entonces hay por ejemplo una escena en la que se sube Víctor Soy con el objeto de su deseo con su amada Natalia a un tranvía y empieza a sonar la canción de Iggy Pop The Passenger entonces todos los personajes todas las personas que van dentro del tranvía empiezan como a cobrar vida dentro de la canción y la canción de repente el ritmo empieza a volverse vertiginoso y salen volando entonces toda la estética de la película es alucinaciones alucinaciones como de un video de rock y también haciendo referencia a la estética de la pintura de Víctor Soy si no la han visto se las recomiendo y es leco como esa esa playa o ese lugar que era como el Malibú Beach o como el Venice Beach para los rusos era la playa en la que los rockeros se encontraban para crear para escribir para hacer algún toquín de media tarde un sábado igual que los doors en la Venice Beach igual que Patti Smith oye eso es lo maravilloso que tiene el cine como que tiene una universalidad que te permite apreciar las escenas musicales de países muy distintos como me comentas de Rusia pero también hay gratas sorpresas por ejemplo en el cine mexicano hicieron una película bien interesante que se llama Aquí no es Berlín que ya la hemos comentado en algunos mensajes pero pues tú coméntame lo que quieras de esa película yo cuando la vi la verdad es que me vi reflejado porque pues me recreó una parte de los noventas o fines de los ochentas por ahí hay no sé hay lugares que te recuerdan a Rocotitlán al Hijo del Cuervo a La Quiñonera sí o a Luc por decirlo exacto sí a mí esa película me gustó muchísimo hace dos tres años que la vi sabes una cosa que me pasó que me impactó mucho porque pues es justo mi época y la película hace alusión a rumbos a telucos a lomas verdes y justo yo soy de lomas verdes entonces esos años ochentas de los que habla la película son los años en los que yo empecé a acercarme a la escena del rock en español y hay un personaje dos personajes en la película el protagonista y su objeto del deseo que me recuerdan mucho a mí son un poco como una combinación de mí hay una escena en la película en la que en la la chavita objeto del deseo está en su escuela que por cierto parece que es el Cristóbal Colón en esa época el Cristóbal Colón no era mixto pero bueno el escenario es el Cristóbal Colón y le piden se conoce que el maestro de la secundaria de la prepa le pide que elija un poema de algún autor y ella llega y recita un poema de Patty Smith no me acuerdo mucho cuando a mí no me dejaron participar en un festival de canto en mi escuela porque yo quería cantar una canción que cantaba Nico que se llamaba Striptease entonces a la niñita la reprenden le dicen que cómo se le ocurre llevar eso que no es un poema porque además es de una mujer que está lo que se llama Patty Smith y no entra entonces la reprueban me acordé mucho de mí y me acordé mucho de las excursiones rockeras a Iztapalapa a Nezahualcóyotl a lugares perdidos para escuchar a bandas locales eran aventuras sensacionales o la visita a la quiñonera que era un poco como nuestra factory en los años 80 en la quiñonera la gente escribía cantaba lloraba se emborrachaba conocía a alguien se metía como a un cuarto oscuro era un poco de todo y era un espacio de libertad de libertad de creación y de mucho rock entonces me encantó esa película me recordó a aquellos tiempos casi pensé que el director me había conocido me había espiado me encanta está está muy bien hecha creo que está muy bien creada la época la atmósfera mande le dieron un premio a esa película ¿no? le dieron un premio sí le dieron un premio y la alusión de esto no es Berlín era como una frase socorrida en la época aquí en México queremos hacer ABCD sí caray pero esto no es Berlín ¿no? aquí quién nos va a entender así es y es que aquí el arte se censura todo se va uniendo porque Satélite tiene una gran tradición rockera una historia de bandas que empezaron ahí el sentido rockero de Satélite era muy bueno sí por supuesto pues nada más piensa en Café Tacuba sí y todos los grupos que surgieron de ahí también ahí se formó Coda originalmente Coda sí claro Coda los caifanes ensayaban cerca del palacio municipal de Naucalpan y también estaba Landy Bridges ¿no? ahí en Gustavo Bas en Gustavo Bas exactamente en Echegaray así es entonces todo eso fue como que conformando la zona de rock de Satélite y bueno mucho antes antes de que Landy Bridges fuera Landy Bridges en ese lugar estaba dos más dos era un club bueno y el club de polo estaban todos estos lugares a los que tocaban a los que tocaban los rockeros hasta el hijo del presidente como diría el tri como diría Alex Dora ¿no? oye Pau y regresando a los ochentas porque pues es pregunta obligada este ¿tú qué opinas de The Wall? ¿te gusta? ¿cuál es tu opinión? The Wall me fascina The Wall también fue de las primeras películas a las que me colé para verla en el cine bueno yo soy fanática del cine de Alan Parker entonces The Wall es una alucinación y es una reflexión sobre justo esa generación que nació o que era niña en la segunda guerra mundial los estragos de la segunda guerra mundial ¿qué fue lo que dejó? más allá de los vencedores y los vencidos más allá del muro de ese muro del inicio de la guerra fría ¿cómo trascendió en el ánimo de la juventud? a mí me gusta hacer un paralelismo entre la juventud de los años veintes y la juventud de los años cincuenta esa juventud en los años cincuenta surge el rock en los años veintes el jazz domina la escena y ambos son ritmos frenéticos ritmos que nacen del alma ritmos que nacen del corazón y ritmos que están cargados de protesta de deseo de cambiar las cosas de hacer las cosas de manera diferente porque esa otra generación la que nos precedió lo único que nos dejó es guerra lo único que nos dejó es miseria y lo único que nos dejó es conflicto entonces Pink el personaje principal es un personaje atormentado es un personaje que tiene mucho que reclamarle a sus padres ¿no? que no es capaz de establecer relaciones de parejas sanas esta escena de las flores las flores que se matan entre sí toda la parafernalia todos los colores estridentes los sonidos el soundtrack de The Wall todo es un canto de protesta todo es es un lamento desesperado una necesidad irrefrenable irreprimible irreversible de cambiar y de hacer otras cosas a mí esa película me caló profundamente yo tenía 12 años Pink Floyd me gustaba muchísimo y la primera vez que veo en el cine una película que es 100% rock que habla sobre una estrella de rock que alude al contexto histórico en el que el rock surge y en el que el rock empieza a decir muchas cosas me dejó verdaderamente sorprendida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!